Y, bueno, pues, vamos a continuar con nuestra siguiente comunicación denominada Bilingüe, una apuesta desde la educación socioemocional durante la pandemia. Está a cargo de, bueno, Nancy Carolina Espitia. Ella es licenciada en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de magíster en gestión de la tecnología educativa de la Universidad de Santander y también es docente de básica primaria por la Secretaría de Educación del Distrito. También participa en este tema Juliette Rodríguez Mendoza. Ella es ingeniera de sistemas especializada en gestión de proyectos de ingeniería, máster en educación y doctorada en ciencias de la educación. Cuenta con experiencia en docencia y capacitación presencial y virtual en áreas del conocimiento enfocadas también a la ingeniería de sistemas, gestión, tecnología, formulación y proyectos de educación. Y también Nini Joana Ramírez, quien es licenciada en diseño tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Tras la investigación, estrategia metodológica para el desarrollo de habilidades de representación gráfica en estudiantes de primaria. Cuenta con un magíster en educación con énfasis en gestión y evaluación de la Universidad Externado de Colombia. Tras la investigación, conceptos de calidad educativa en una IET de la localidad 8. Y, bueno, pues, vamos a dar inicio con su comunicación. Cuenta con 17 minutos para compartirnos su tema. Adelante, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias para todos y todas las que nos escuchan el día de hoy. Mis compañeras me delegan la responsabilidad el día de hoy de darles a conocer nuestra propuesta, la cual titulamos Bilingüe, una apuesta de la educación socioemocional durante la pandemia. Nosotras, el equipo de trabajo de esta propuesta, somos docentes de la Secretaría de Educación de Bogotá y nuestra propuesta se desarrolla en la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad 19 en la ciudad de Bogotá, en la institución educativa, el Colegio Distrital Unión Europea. Esta institución es una institución de carácter público, cuenta con 2.200 estudiantes en ambas jornadas, sin embargo, nuestro trabajo se enfoca en la jornada de la tarde en el nivel de primaria. Bueno, nuestra localidad o donde se ubica nuestra institución tiene una serie de características sociales, económicas que la hacen bastante vulnerable. Nuestra población está muy cercana en sus condiciones de vida a la línea de pobreza y este trabajo se desarrolla como una práctica pedagógica dentro del aula con niños de 7 a 13 años que son pertenecientes al ciclo 2. Para iniciar esta presentación me gustaría mostrar a ustedes este gráfico que es una estadística realizada por el Education First y es como un ranking que hacen de los países en su nivel de inglés. Entonces, esta es tomada en el 2020. Ellos hacen una clasificación en muy bajo, bajo, medio, alto y muy superior y nuestro país, Colombia, ocupa el puesto número 77 de los 100 países que entran dentro del ranking acompañado en la zona por países como Ecuador y México. Lo que nos da como un primer aspecto, un primer esbozo de dónde viene esta preocupación por la enseñanza del inglés, si dentro del sistema educativo colombiano está contemplado que desde preescolar, desde grado 0 a grado 11, el inglés sea una asignatura dentro del currículum. Entonces, nos deja ver que hay como un desfase entre lo que se pretende a nivel institucional, curricular y lo que sucede realmente dentro de las aulas. Más aún, cuando muchas universidades y carreras de posgrado también tienen dentro de sus currículos instaurado de manera obligatoria el área de inglés. Entonces, evidentemente, hay una falla dentro de lo que sucede a nivel de las aulas. Dentro de los antecedentes ya de esta actividad o de este proyecto, surge en el 2019 con una evaluación docente que se da cada año en nuestra institución para evaluar cuáles son esos factores de riesgo que están afectando los resultados de los estudiantes. Para el año del 2019, finalizando, notábamos una falta de interés de los estudiantes y docentes en el área de inglés. De los estudiantes, porque no lo veían como algo necesario, como algo urgente dentro de su quehacer cotidiano y de los docentes. Porque muchas veces en el área de primaria o en la sección de primaria, cuando somos docentes de grado, involucramos dictar todas las asignaturas que un solo maestro dicte, todas las áreas. ¿Qué sucede? Pues que a veces priorizamos procesos como el de la lectoescritura, el de las matemáticas y dejamos de lado esas otras áreas. También observamos que existen muchos conflictos escolares y familiares derivado del mal manejo de las emociones, lo que nos deja ver que a nuestros niños y niñas les hace falta habilidades emocionales, ¿cierto? Para manejar de manera adecuada sus conflictos dentro del aura y fuera de ella. También observamos como una falta de participación, algo que tiene que ver con que aunque sepan la respuesta en el aula cuando se interroga respecto a sus conocimientos y demás, pasa que muchas veces, aunque sepan la respuesta, es muy difícil que la den a conocer a sus compañeros, ya sea por sus propios procesos de baja autoestima o simplemente porque no sienten el aula como un espacio seguro. Y finalmente, en el 2019, inicia pues un proceso de capacitación del cual fuimos parte dos de las docentes integrantes de este proyecto, que era para complementar el inglés. Como escucharon de pronto al inicio de la presentación, ninguna de nosotras es licenciada en inglés ni en idiomas, pero tenemos un gusto personal por la asignatura y nos dábamos cuenta que a nosotras mismas nos costaba mucho trabajo alcanzar las competencias y los objetivos que se proponían. Ya en 2020 inicia la articulación de este proyecto, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la falta de motivación por la asignatura sigue, llega el proceso de confinamiento del COVID, ¿cierto? Y el bajo rendimiento académico persiste. Y nos damos cuenta que es una necesidad que la escuela brinde un apoyo emocional a todas las familias porque la escuela es el único ente que tienen de manera cercana para asistir a esos procesos. Cuando inicia el confinamiento nos dicen, bueno, ya no se puede volver a la escuela y muchos de los padres y cuidadores cuando existen, porque en muchos casos no existen y los niños tienen que llevar a cabo sus procesos de manera solitaria, no cuentan con las herramientas para realizarlo de una manera adecuada. La Secretaría de Educación de Bogotá plantea la estrategia Aprende en Casa, que se orienta a poner un sinfín de recursos de manera televisiva, radial, mediante plataformas, para que el proceso de enseñanza continúe, pero todo esto va apuntando hacia un trabajo interdisciplinar, que muchas veces nos cuesta trabajo. Escuchaba yo en ponencias durante la semana que el manejo de estas herramientas en niveles de pregrado y posgrado fue difícil para sus estudiantes, pues mucho más para los niños y niñas de primaria y sus familias adaptarse a este tipo de estrategias. Entonces, ¿qué hizo nuestro proyecto? Nuestra propuesta básicamente es fortalecer el proyecto de ciclo. Este proyecto de ciclo es algo que ya existía, que está diseñado, que es de manera transversal, ¿cierto?, pero que teníamos muy relegado. ¿Cómo fortalecimos ese proyecto de ciclo? Pues mediante el diseño de una propuesta pedagógica, la cual llamamos secuencia didáctica, que no es más que un modelo de planeación curricular que se basa en habilidades de pensamiento y no en contenidos como tal. Entonces, para empezar a diseñar esa secuencia didáctica, empezamos realizando una encuesta utilizando los formularios de Google del diagnóstico de estilos de aprendizaje. Entonces, esa encuesta, que se componía de 25 preguntas, nos arroja como resultado que nuestros niños y niñas aprenden de una manera más sencilla cuando se presentan contenidos visuales o audiovisuales, cuando se involucran las actividades de aprendizaje con los movimientos, con las actividades kinestésicas y físicas, y que de manera comunitaria pues los contenidos son apropiados. Fortalecimos esta secuencia didáctica utilizando elementos teóricos como la metodología del DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, que se basa en la diversificación, en la presentación de los contenidos, puesto que cada estudiante es un mundo diferente y tiene habilidades diferentes, el contenido debe hacerse llegar de una manera diferente también, pasando no solamente por los sentidos, sino también por lo emocional. Quisimos construir también los ambientes confiables de aprendizaje o virtuales, dado que una de las mayores dificultades que veíamos era esa falta de confianza en ellos mismos y en sus procesos, también incluimos temáticas generadoras bastante amplias para que pudieran ser utilizadas de manera transversal y por último quisimos fortalecer las habilidades comunicativas. Es ahí donde surge esta triangulación maravillosa entre el inglés, la educación emocional y las artes, a la cual llamamos bilingüed. El inglés como el área que queríamos fortalecer y la que nos permitía generar temas e intereses dentro de los niños. La educación emocional en cuanto a que mediante el desarrollo de las actividades pretendíamos que las habilidades comunicativas, la autoconfianza y esas herramientas artísticas que más adelante mencionaré, nos fortalecieran los procesos de autoestima y autonomía dentro del trabajo. Finalmente las artes como una mediación que nos permitía ese espacio de exploración, de reconocimiento de habilidades diversas, de gustos y de presentar de una manera creativa, haciendo que estos tres elementos configuraran un aprendizaje mucho más significativo para los estudiantes y también que involucraran a otros entes. ¿Quiénes desarrollamos esta propuesta? Pues básicamente iniciamos liderando este proceso de manera libre y autónoma. Tres maestras, pero tuvimos la fortuna de que durante el proceso más maestros se vincularan, logrando vincular 11 maestros más, tanto en niveles de primaria como también de secundaria y pues los estudiantes de nuestra institución entre primaria y bachillerato con un total de 536 participantes, cosa que nos sorprendió porque inicialmente presentamos una propuesta de aula de ciclo para presentar, trabajar de grados tercero a quinto, pero tuvimos la fortuna de que la idea llegó y se extendió y pudimos contar también con los estudiantes de bachillerato. Respecto al cómo se realizó, lo primero que hicimos fue elaborar esa secuencia didáctica, ¿cierto?, con unos temas amplios que se pudieran abordar desde diferentes enfoques. Por ejemplo, esta es para grado quinto, se trabajó con los animales, los animales en mi mundo, entonces lo primero que se hizo fue una planeación, ¿cierto?, de cómo queríamos abordar estos temas, de qué elementos tecnológicos íbamos a utilizar. Por ejemplo, una actividad generadora fue con los códigos QR y la realidad aumentada, buscar actividades y aplicaciones gratuitas dentro de la conectividad que tenían ellos a teléfonos móviles, por ejemplo, para que pudieran reforzar esos conocimientos en su casa y de una manera mucho más autónoma. Toda esta secuencia didáctica pasa por etapas de acercamiento, motivación, exploración y diferentes recursos para presentar y transformar ese aprendizaje. Articulamos esas secuencias a otras asignaturas tratándolo de hacer de una manera muy transversal, entonces, por ejemplo, desde inglés se trabajaba la parte de gramática referente a los animales, desde artes, la creación artística, la pintura, el dibujo, el modelado con plastilina, en ciencias naturales trabajamos la clasificación de los animales utilizando vocabulario en inglés, nos vinculamos con otras actividades de la institución como el periódico escolar, donde cada niño presentaba su mascota y le daba un componente muy emocional enriquecido a través de encuentros virtuales también que pudimos desarrollar de manera simultánea con los niños en la plataforma de Google Teams. Entonces, toda esta mezcla nos permitió vincular procesos sensoriales, creativos, cognitivos, emocionales, adquiriendo pues un mayor significado en lo que se aprendía y unos estudiantes mucho más motivados hacia el conocimiento. Y finalmente nuestra actividad de cierre fue una actividad integradora que fue de carácter pues novedoso entre la institución, fue el USPEL INVICONTEST, que fue un concurso de letreo en inglés, para el cual se pasó por varias etapas de trabajo. Una primera etapa es la que se denominó pues la de publicidad y motivación de los estudiantes, donde nosotros como maestros tuvimos que diseñar materiales audiovisuales que les generaran interés propio. Entonces, vemos por ejemplo lo de Plaza Sésamo, nosotros como maestros hicimos las invitaciones, la explicación de las reglas del concurso, posterior a ello los estudiantes desde sus casas grababan sus videos deletreando palabras, acompañados de sus familias, utilizamos también las redes sociales para promover esas actividades que los niños mostraran toda esa parte histriónica a través de los disfraces, sobre todo con los más pequeños, el canto y finalmente hicimos la transmisión de este gran concurso utilizando la plataforma de YouTube y tuvimos la fortuna de contar con dos jurados internacionales, desde Brasil y Canadá, que nos permitieron una experiencia de intercambio cultural con los niños y niñas de nuestro colegio, que es algo que por sus mismas condiciones socioeconómicas y culturales, pues muchas veces no tienen la posibilidad de acceso. Entonces, fue una experiencia bastante enriquecedora que nos ayudó a ganar terreno con los niños y niñas en el área de inglés. ¿Qué se obtuvo? Pues a nivel institucional, el diseño de esas secuencias didácticas pensadas de manera transversal, ¿cierto? El concurso Spelling Bee, también institucional, de grados de primaria y bachillerato, donde como les comentaba inicialmente se siguieron vinculando más y más niños porque les pareció interesante la propuesta y el manejo de las redes sociales, ¿cierto? Y las plataformas como Microsoft Teams y como YouTube y Facebook. Para los estudiantes, pues el vínculo afectivo con el aprendizaje, el ver sus logros alcanzados, al sentirse que alcanzaron el desarrollo de sus habilidades nos enfocamos especialmente en el desarrollo de esas habilidades comunicativas, tal cual como en la lengua materna se aprende primero a hablar, luego a escribir y demás, y un intercambio cultural, sobre todo en la última actividad del Spelling Bee. Y pues la confianza en esos procesos y el acercamiento de la familia a la institución que también fue una ganancia porque muchas veces en la presencialidad no era posible que los padres estuvieran al tanto de esas actividades, entonces quisimos enriquecer eso. También tuvimos como docentes la oportunidad de acercarnos a metodologías inclusivas, a la creación de materiales audiovisuales más interactivos y al trabajo interdisciplinar, pues como ventajas podría mencionar la disposición por parte de la comunidad para apoyar el desarrollo de las actividades, el interés de la comunidad al implementar las metodologías activas y participativas en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, el beneficio para los estudiantes de tener ese intercambio cultural en sus actividades escolares como un elemento fundamental para un aprendizaje y una motivación. También para hacerlo, el arte como un factor que motiva los procesos de los estudiantes, que les permite explorar sus habilidades, gustos y formas también de aprendizaje, y el manejo de las TICs por parte de la comunidad educativa en general. Y pues finalmente, para redondear un poco y dar el espacio, de pronto ahorita las preguntas, estas habilidades emocionales en Colombia y especialmente en nuestra institución, no están contempladas dentro del currículo, pero creo que son bastante necesarias porque son las que nos permiten los procesos de andamiaje con los objetivos. Entonces, si de pronto ahorita tenemos el espacio de hablar un poco, me gustaría conocer qué peso tienen esas habilidades y esas emociones en la vida académica de los niños y jóvenes en otros países de Latinoamérica, porque evidentemente en Colombia se está avanzando, se propone, pero depende más de la particularidad del maestro. Y además, y creo que durante estas épocas de pandemia fue un mensaje claro y directo, donde la escuela tiene que también formar personas y seres humanos integrales, capaces de gestionar sus emociones, ¿cierto? Porque pues finalmente cada vez más creo que lo va a requerir. Y muchas gracias a todos, pues, por la escucha y quedo atenta a las preguntas, si hay. Claro que sí, muchas gracias. Sin duda alguna, el hablar de habilidades socioemocionales y más en tiempos de pandemia, pues cada vez va teniendo mayor importancia. Más estudios, más investigaciones, más aplicaciones. Y, bueno, pues creo que aquí vamos a tener mucho material para futuros encuentros. Bueno, pues tengo algunos mensajes muy interesantes, la participación. Y, bueno, pues vamos a comenzar con la pregunta. ¿Cuáles son las habilidades que adquirieron los participantes en este programa? Bueno, en primer lugar, las habilidades podríamos tomarlas en la parte emocional o socioemocional, con la autoconfianza, ¿cierto? El expresarse en público a veces es muy difícil para nuestros niños y niñas. La ventaja que nos dio hacerlo de manera virtual es que se sentían protegidos de pronto dentro de su casa, aparte de desarrollar unas habilidades digitales, ellos son nativos digitales, ¿cierto? Entonces utilizar aplicaciones como TikTok, como, bueno, un sinfín de aplicaciones que se pueden usar para grabar videos, para editarlos, donde pueden ser mucho más histriónicos que de pronto en el aula regular. Entonces, también las habilidades que mencionábamos en lo tecnológico, ¿cierto? El usar una plataforma como Teams, ya se podrán imaginar lo complicado que es de pronto estar con niños de tercer grado, siete, ocho años, donde propones un tema que les interesa y todos quieren participar al tiempo regular, ese tipo de cosas también. Y es un aprendizaje conjunto con las familias, porque las familias de nuestros estudiantes muchas veces no conocen y no manejan tan bien esas plataformas. Y, pues, me parece que en cuanto a lo comunicativo del inglés, sí hubo un avance, ¿sí? Ya se ve mucho más interés por parte de la asignatura y muchos de ellos se sienten ya calificados para hacer, pues, cosas sencillas de su edad, como presentarse, como hablar de su entorno, que son, pues, ganancias que tenemos. Claro, y que abonan sobre todo a la motivación. Iniciaban comentando sobre la necesidad de desarrollar habilidades para lo que es la comprensión del inglés. Entonces, vincularlo con esto, bueno, sin duda genera bastante motivación para los pequeños. Y, bueno, nos dicen gracias por compartirnos esta experiencia. Muy interesante la propuesta de la secuencia didáctica con la ventaja que mencionabas de utilizarse en diferentes áreas. Esto de utilizarla para diferentes espacios, diferentes asignaturas, no solamente para una, ¿verdad? Este es un proceso bien interesante, disculpame, de los maestros también, del trabajo en equipo, de cómo se puede generar un contenido y aplicarlo a muchas áreas. A veces nos limitamos en que el currículo dice que se debe enseñar de la A a la Z, el uso correcto de la puntuación y, además, cuando hay temas que son mucho más enriquecedores y que nos permiten el trabajo y nos permiten a nosotros como docentes movilizarnos también a través de esos procesos. Entonces, es bastante importante también ese trabajo transversal que se logró. Claro, y sobre todo que genera resultados significativos hasta cierto punto visuales. Y, bueno, nos dice Daniel Abner, ¿cuáles fueron las principales dificultades a las que se enfrentaron y cómo las solucionaron? Bueno, yo creo que la principal dificultad fue el acceso a estas herramientas tecnológicas. Muchas veces en las casas de nuestros estudiantes hay un solo teléfono inteligente para cuatro o cinco niños que comparten para realizar sus actividades. Entonces, eso nos obligó a buscar, primero, horarios diversos, ¿cierto? Adaptarnos también a las metodologías de trabajo de los papás, hacer encuentros sincrónicos, pero los que no podían hacer encuentros sincrónicos, entonces estaban también los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Que nos servían como algo más personalizado, la elaboración de guías, que ellos pudieran trabajar en físico. Todo eso nos ayudó a superar esa dificultad de acceso, además que tanto la secretaría como la institución pues también obtuvo unos recursos. Creo que otra dificultad es motivar a las familias. Muchas veces los niños entusiasman con las propuestas, pero las familias son las que oponen. Algo de resistencia, les cuesta, no les ven la utilidad, dicen que no es tan importante, que ya lo aprenderán, pero esta es una etapa muy importante para detonar esas habilidades, especialmente en segunda lengua. Nos permite como colocarle derroteros más altos a los niños para alcanzar su proyecto de vida. Hablar o interactuar con una persona de otro país, para ellos era algo supremamente emocionante, ¿cierto? Que les ayudaba a construir ideas diferentes y a romper un poco con esos estigmas que se tienen por el lugar donde naces o el lugar donde vives. Entonces, creo que esa fue otra dificultad. Y por último también la resistencia de los maestros. Aunque muchos decidieron unirse al proyecto, otros tantos no. Sí, porque no está dentro de su planeación habitual, porque aún sientes miedo también de hacerlo, de enfrentarse, ¿sí? Y piensan a veces que de pronto es más trabajo, que les va a resultar más difícil, pero creo que también se va superando paso a paso. Creo que este es un proyecto que apenas inicia, que puede ser mucho más enriquecedor a futuro y que continuaremos trabajando cuando podamos regresar a la presencialidad. Así es, muy bien. Y pues nos dice María Guadalupe, muy interesante propuesta. Veré cómo puedo aplicarla en mi labor docente para motivar a mis alumnos. Muchas felicidades. Y bueno, HT nos pregunta, ¿cuál fue el acercamiento con los padres de familia? Bueno, para los padres de familia utilizamos en primer lugar el WhatsApp para motivarlos. Los que pudieron asistir, tratamos de hacerles todas las explicaciones en reuniones y encuentros sincrónicos, no utilizando la plataforma de Teams, porque es un poco más compleja en cuanto a que se tiene que ingresar con correos institucionales y demás, pero si utilizamos herramientas como Zoom y Meet para hacer algunos encuentros virtuales, explicarles las metodologías del concurso, el material audiovisual que produjimos fue primordial porque es una forma sincrónica de llegar. Entonces el papá de pronto no podía conectarse al encuentro, pero estaba al respaldo del video donde se explicaba y si aún así de pronto quedaban dudas, podíamos resolverlas de manera individual por WhatsApp. En el momento del concurso los papás fueron pues indispensables porque la transmisión se hizo por YouTube, entonces necesitaban los niños también de un adulto que los acompañara. Ellos pues si no pudieron como padres hacerla, delegaban algún hermano mayor, algún tío que les ayudara en ese momento de la transmisión a conectarse y se veían muy motivados especialmente en las redes sociales. Cuando utilizamos el Facebook, por ejemplo, lo hicimos a modo de concurso con canciones, entonces los niños enviaban sus videos, los papás comentaban, se involucraron mucho, al punto incluso de que algunos se enojaban porque sus niños no tenían suficientes likes. Bueno, cosas así creo que promueven también la interacción de ese tipo de elementos, como las redes sociales que a veces son mucho más sencillas de manejar que otras herramientas y como lo mencionaba el profesor anterior que hacía la ponencia de las redes sociales también, son una herramienta que nos sirve bastante para interactuar. Así es, y ahorita con lo que comentas, esa interacción entre padres e hijos también, esa motivación y el trabajo conjunto. Muy bien, y bueno, pues Susana nos dice, interesante ponencia, invita para poder aplicar su propuesta en otras materias. Claro que sí. Este es un trabajo que cada uno lo puede aplicar desde sus necesidades y desde sus habilidades y metodologías como el DUO, que es el diseño universal para el aprendizaje, nos invita a eso, a construir contenidos que lleguen de manera diversa a personas diversas. No todos estamos estructurados de la misma manera y los maestros somos muy creativos al presentar las cosas y así nos toque disfrazarnos, vestirnos, lo que sea para llegar a nuestros estudiantes, lo hacemos. Entonces creo que hasta en ámbitos superiores es una muy buena metodología y se puede aplicar de diversas formas. Sí, claro, tenemos bastante material y bueno, pues no dudo que con estas ideas también, que independientemente del espacio en donde se desarrolle y también del nivel, pues docentes de otras áreas, de otras asignaturas, de otros niveles, podamos implementarlas también. Sin duda, pues es una propuesta bastante interesante. Tengo y sigo con algunos comentarios de felicitaciones, de agradecimientos por compartir este tema con nosotros y bueno, pues estamos aquí muy contentos de tener este tipo de comunicaciones que sin duda, como estamos viendo, nos invitan a la reflexión, pero sobre todo nos motivan a implementar diferentes formas, diferentes herramientas, más ahorita en tiempos de pandemia y hablando de pequeños, ¿no? De nivel básico, primaria, secundaria, que pues pareciera ser que son los que han batallado un poquito más para esta transición, ¿verdad? Muchas gracias también a ustedes por esta oportunidad y la invitación es a eso, a creer en nuestros estudiantes y en ponerles cada vez retos más altos para que sus proyectos de vida mejoren. Así es, bueno, pues muchísimas gracias por esta comunicación.